Hola amigos de YouTube hoy les voy a enseñar cómo instalar pelis a la carta pelis a la carta es un add on para ver películas y series en español aquí les voy a enseñar entonces en el build que yo tengo tu selecciona Spanish y él entra automáticamente a pelis a la carta entran en channels, canales movies y estos son los diferentes canales all películas funciona bastante bien entra películas y vamos a probar con una película que sea relativamente nueva como Doctor Strange todavía no tiene calidad el HD pero igual se ve bastante bien vamos a adelantarlo un poquito para que vean que están hablando en español líderes espirituales y finalmente hallé a mi guía y mi mente se elevó y mi espíritu se... ok entonces ahora cómo instalarlo nosotros vamos a instalarlo utilizando el addon installer también pueden hacerlo utilizando el super repo ok si no tienen el addon installer vamos a instalar el addon installer primero entonces van a settings o systems dependiendo de su build a file manager y aquí tenemos que agregar la fuente de donde vamos a bajar el addon installer en este caso lo vamos a bajar de fusion como ya lo tengo instalado les voy a enseñar cuál es la fuente entonces tienen que ir add source aquí donde dice none lo presiona toqué el que no era aquí atrás aquí none y entonces aquí van a escribir la siguiente fuente la siguiente dirección ok esa es la dirección que tienen que escribir voy a dejar un segundo para que puedan verla bien done y entonces acá abajo se escribe el nombre en este caso es fusion vamos a ok entonces después de que agregan la fuente entran a settings vamos a ir a addons vamos a instalar prompt zip file aquí vamos a seleccionar la fuente que escogimos fusion begin here y aquí tienen el addon installer lo van a seleccionar y ya va a demorar unos segundos instalando ya va a salir una notificación en la pantalla que ya está instalado y cuando eso pasa entran de nuevo addons my addons program addons addon installer y vamos a abrirlo aquí vamos a buscarlo aquí vamos a buscarlo un momento feliz ok aquí lo tienen lo seleccionan le dan a ok para bajar él demora unos segundos le va a salir la notificación que ya está instalado y ahí lo tienen feliz a la carta para ver películas en español y serie en español por favor denle like a mi video compartan con amigos cualquier persona cualquier persona que quiera aprender algo sobre Kodi cualquier tutorial o cualquier cosa que necesiten me dejan saber en comentarios gracias gracias